Toyoso Arakawa, de 87 años de edad, fue nombrado tesoro viviente por su maestría en un arte cuya historia se remonta a millares de años, a la edad de piedra de Japón. En 1930, explorando profundamente en las colinas del centro de Japón, Arakawa descubrió las ruinas de un horno de 300 años de antigüedad. Durante siglos, aquí se produjo una exquisita cerámica, pero la antigua técnica de su creación había desaparecido. Decidido a resucitar el arte perdido, Arakawa construyó su propio horno en este lugar histórico. Luchando durante años para reproducir los antiguos barnices y texturas, al final triunfó. Se dijo que la artesanía de seto negro y chino sobrepasaba la de épocas anteriores. Entre sus manos emergían irregularidades deliberadas. Dice que si se pone demasiado esfuerzo y demasiado interés en la técnica, el trabajo sale peor. El torno gira con naturalidad y las manos se mueven y, de algún modo, se fabrica un bol. Su preferencia por la belleza rebajada está íntimamente asociada con el budismo zen, al igual que la ceremonia del té. Esta ceremonia, llamada camino del té, la utilizaban los monjes como medio de contemplación. Su función ha pasado de lo religioso a lo social, pero sus cualidades de serenidad, simplicidad y naturalidad permanecen en el corazón de los artesanos japoneses más hábiles. El hijo del señor Arakawa ha vuelto para ayudar a su padre en la hoguera que pronto va a encender. La combinación especial de barnices naturales y arcilla blanca se funden para crear la famosa cerámica chino de Arakawa. Arakawa dice, estoy rodeado de la belleza de la naturaleza para crear. Él cree que si el artista absorbe esa belleza, puede describirla en su trabajo. Medio enterrado, su horno está construido de modo que recoja las corrientes naturales que barren la colina. Día y noche, durante los siguientes diez días, tendrá que cuidar constantemente de que la cerámica de chino y seto evolucione con éxito en el fuego. Este es el momento crucial en el que Arakawa ha de juzgar si el seto ha madurado. Solo después de que enfría el tazón de té en el agua fría, sabrá si el bardiz negro de lustre se ha oxidado de modo apropiado. Expresiones de la misteriosa belleza que la naturaleza puede crear, la arcilla y el barniz, el fuego y el agua, se han combinado en objetos que nunca podrán duplicarse. Arakawa dice que los hace para estudiarlos, si bien cada uno se venderá por miles de dólares. Pero es el espíritu de su creador y de los ceramistas que crearon aquí siglos antes que él, lo que le da a las obras que llevan la marca de Arakawa su verdadero y duradero valor.